Intervención del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Queridos compatriotas, les ofrezco disculpas por la interrupción, pero les prometo que seré lo más breve posible. Hoy quiero hablarles de dos temas de gran importancia para las familias colombianas, que están relacionados entre sí. Por un lado, el Presupuesto General de la Nación, que el Congreso aprobó la semana pasada para el año 2013. Y de otra parte, el proyecto de reforma tributaria que hemos radicado para su estudio y aprobación también en el Congreso. El presupuesto aprobado para el próximo año es el mayor que jamás hayamos tenido y presenta unas características muy especiales. En primer lugar, es un presupuesto donde aumenta más la inversión que los gastos de funcionamiento. Y en segundo lugar, es un presupuesto con mucho más énfasis en lo social, donde los mayores recursos se dedican a los programas que están ayudando a millones de compatriotas a salir de la pobreza. Hablando en plata branca, tendremos una inversión de 43 billones de pesos. 43 billones para el año entrante, la más grande que jamás haya conocido el país y que da prioridad a los programas sociales. ¿Y a dónde van esos recursos? Van a fortalecer la educación. Por ejemplo, educación gratuita para 8.600.000 niños. Niños que van al colegio del grado 0 al grado 11, completamente gratuita para quienes van a los colegios públicos. También van para créditos de educación superior, con 0% de interés real a casi 300.000 estudiantes. 0% de interés real. Y también van para formación en la escena y subsidios adicionales por 200.000 pesos mensuales para 120.000 bachilleres en un nuevo programa que hemos denominado y que comienza el 1 de enero, Jóvenes en Acción. Estos recursos del presupuesto van a profundizar en lo que hemos llamado la inclusión social. 300.000 familias. 300.000 familias adicionales vamos a integrar al programa de Familias en Acción para llegar a un total de 2.600.000 familias en acción. Va a haber asistencia a cerca de 2.700.000 niños, 2.700.000 niños de 0 a 5 años. Y vamos a darles auxilios monetarios a más de un millón de adultos mayores. Estos recursos van a dar también una mejor salud a los colombianos. Hoy hay 24 millones de personas del régimen subsidiado que van a recibir los mismos servicios de salud que están recibiendo hoy los del régimen contributivo. Estos recursos van también a la vacunación de cerca de 4.400.000 niños. Van a ser vacunados contra enfermedades como el rotavirus, el neumococo o el virus del papiloma humano. Estos recursos van a mejorar, por supuesto, nuestra infraestructura. Van a la inversión en vías y otras obras de infraestructura que tal vez se constituyen en las más grandes inversiones en nuestra historia. Y también van a las vías terciarias. Hay unos recursos muy importantes para vías terciarias. Estos recursos van para la vivienda y para los servicios públicos. Se van a conectar 340.000 nuevos usuarios a los sistemas de acueducto y alcantarillado. Ocho millones de hogares van a recibir subsidios para su conexión al acueducto y alcantarillado. Y, por supuesto, están los recursos para las 100.000 casas gratis que el año entrante le entregaremos a los más pobres de los pobres. También vamos a conectar a muchos más municipios al sistema de fibra óptica hasta lograr que se conecten todos los municipios en el año 2014. Vamos a pasar de unas conexiones de banda ancha que cubren alrededor del 17% de los hogares a cubrir, oígase bien, el 50% de los hogares van a estar conectados con la banda ancha para que, sobre todo, los más pobres tengan acceso a la tecnología y puedan aprovechar esa tecnología. Estos recursos van para nuestros campesinos, van para la población desplazada, van para las víctimas de la violencia, incluyendo las reparaciones y los procesos de restitución de tierras. La próxima semana completamos 110.000 víctimas reparadas a través de la Ley de Víctimas, que era la meta para el año entero y que estamos cumpliendo anticipadamente. Estos recursos de inversión también van, por supuesto, a incrementar la seguridad a través de más equipos, de más capacidades para nuestra fuerza pública. Y como lo hemos prometido y lo venimos cumpliendo, va a haber un aumento en el pie de fuerza, 20.000 policías más y 5.000 soldados más que ya se están incorporando a la fuerza pública. Estos son tan solo unos pocos ejemplos, entre muchísimos, pero que nos dan una idea del énfasis social con el que vamos a invertir el presupuesto de la Nación para el bienestar de los colombianos. Y si tenemos recursos para cumplir este presupuesto, es gracias a los impuestos que pagamos los colombianos y que pagan las empresas que operan en el país. Por eso quiero aprovechar para explicarles muy brevemente la iniciativa de reforma tributaria que hemos radicado en el Congreso. Cuando se habla de reforma tributaria, la gente tiembla porque piensa automáticamente que le van a subir los impuestos. En este caso, no se trata de eso. Nuestra economía, por fortuna, está creciendo. Estamos generando empleo y no necesitamos tramitar una reforma para aumentar los ingresos del país. Durante mi campaña, muchos recordarán, prometí que no iba a subir las tarifas de los impuestos en mi gobierno y dije que podían esculpir esa promesa en piedra porque iba a cumplirla. Con la reforma que proponemos, no sólo no vamos a subir las tarifas de los impuestos, sino que vamos a reducir y a eliminar varias de ellas. ¿Qué buscamos con la reforma entonces? Pues la respuesta es muy clara y muy contundente. Con esta reforma buscamos que haya más equidad y que se puedan crear más empleos dignos y estables. ¿Por qué más equidad? Porque somos uno de los países más desiguales de todo el planeta. Pertenecemos a esa vergonzosa lista. Y nuestro sistema tributario, en lugar de contribuir a cerrar las brechas como debería ser, las perpetúa. Hoy en nuestro país, 21 millones y medio de personas, el 99% de los colombianos que trabajan, ganan menos de 5 millones 150 mil pesos al mes. Estas personas, que son la inmensa mayoría, pagan a través de la retención o por otras vías, impuestos que oscilan entre el 4 y el 6% de sus ingresos. O pueden, inclusive, a veces pagar más. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta reforma? Que esas personas que ganan un salario mínimo, que ganan un millón de pesos, hasta 2, hasta 3 millones 350 mil pesos, paguen cero impuestos. Que no paguen impuestos. Los que están pagando impuestos dejan de pagar. Pero miren lo injusto que es el sistema. Los que ganan menos, acaban pagando un porcentaje superior a los que ganan más. Por eso es regresivo nuestro sistema. Y lo que queremos hacer es un sistema tributario que sea justo y progresivo. ¿Por qué justo y progresivo? Porque los que ganan menos no pagan o pagan menos. De manera que las personas que reciben menos de 5 millones 150 mil pesos, van a terminar pagando menos de lo que hoy pagan. Esto es lo que están pagando y esto es lo que terminan pagando después de la reforma. Entre 3 millones 350 mil pesos y 5 millones 150 mil pesos, comenzarán a pagar un mínimo. Que de todas formas es menos de lo que pagaban antes. ¿Qué pasa con estas personas que ganan más de 5 millones 150 mil pesos? Pues que estas personas, los que están pagando sus impuestos debidamente, no les pasa absolutamente nada porque van a estar por aquí pagando más de lo que va a ser el mínimo. Pero aquellas personas, que son muchas, que están pagando menos porque usan esas deducciones o otras vías para pagar menos o no pagar, que son estos, van a tener que pagar un mínimo. Un mínimo que de todas formas es muy razonable. Por ejemplo, una persona que gane 10 millones de pesos va a acabar pagando un 8%. 8% para una persona que gana 10 millones de pesos mensuales. No es una cifra desproporcionada, es una cifra apenas justa. Y de ahí para adelante sigue subiendo esta curva hasta un tope del 15%. Una persona que gana 20 millones de pesos más o más, pues va a pagar mínimo un 15%, que tampoco es nada desorbitante, es apenas justo. ¿Qué queremos? Que paguen menos los que ganan menos y que paguen más los que ganan más. Así se construye la equidad. Y eso es lo que queremos hacer con esta reforma. También nos propusimos hacer más sencillo el pago de los impuestos. Porque muchas veces el problema no son los impuestos como tales, sino que son tan complicados o tan altos que la gente no los paga o hace todo tipo de maniobras ilegales, por cierto, para no pagarlos. Pues bien, hasta hoy teníamos 7 tarifas de IVA. Y la reforma propone bajarlas a 3, lo que hace el sistema mucho más simple y además hace más simple su cálculo y su recaudo. En cuanto a otros impuestos como las ganancias ocasionales que genera, por ejemplo, la venta de activos como las casas, proponemos reducir esa tarifa, que hoy es del 33% al 10%. Lo mismo hacemos con ingresos que tienen que ver, por ejemplo, con las herencias. Hoy los hijos que reciben una herencia pagan el 33% de ganancia ocasional, pues lo vamos a reducir al 10%. Es mejor tener una tarifa más baja, que la gente pague efectivamente, a tener una tarifa que sea tan alta que sirva de estímulo para que las personas busquen la forma de no pagarlas. Ahora bien, un objetivo fundamental, primordial de esta reforma es ayudar a crear más empleos dignos y estables en el país. Y la explicación es muy sencilla. Hoy hay un impuesto al trabajo, que son los aportes que las empresas tienen que hacer sobre el salario de cada trabajador para financiar entidades muy importantes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como el SENA, o también para financiar la salud. Por cada peso, por cada peso de salario, hay que pagar un 30% más en lo que algunos denominan los parafiscales. Es decir, el costo de enganchar un trabajador tiene un sobreprecio del 30%, lo cual, por supuesto, es un desestímulo. Y lo que proponemos en esta reforma es que en lugar de financiar el SENA, el ICBF o el Sistema de Salud con impuestos al empleo, lo hagamos con impuestos a las utilidades de las empresas. La idea es reemplazar las contribuciones a la nómina que financian al SENA y al ICBF y un porcentaje de lo que se destina a la salud por un impuesto del 8% a las ganancias, al impuesto que hemos llamado un impuesto para la equidad, porque es mucho más justo. Pero ese impuesto no significa que las empresas terminen pagando más de lo que venían pagando, porque vamos simultáneamente a bajar su tarifa de impuesto de renta en ese mismo 8%. La pregunta, entonces, que todo el mundo se hace y obvia es ¿cómo así? ¿por qué bajan por un lado y suben por el otro? Pues lo hacemos para que el SENA, el ICBF y la salud tengan recursos garantizados a través de un impuesto con destinación específica por ley. Inclusive, estas empresas pueden resultar beneficiadas, porque los recursos para estas entidades y los recursos para la salud pueden ir creciendo mucho más rápido en la medida que crezca la economía. Y lo que sí quiero dejar muy claro es que de ninguna manera se van a reducir. Cálculos iniciales indican que con esta reforma y por disminuir el impuesto al trabajo se pueden crear o formalizar alrededor de un millón de empleos en el país. Esta es una buena noticia para los compatriotas desempeados o en la informalidad que nos están oyendo en este momento. La reforma la diseñamos pensando en ustedes, pensando en las necesidades de sus familias, en el porvenir de sus hijos, en la tranquilidad para sus años maduros. Y claro que podemos crear más empleo porque ya lo estamos haciendo. En los primeros dos años de este gobierno el número de personas con trabajo aumentó en más de dos millones. Oígase bien, dos millones. Mientras que en Europa o en otras latitudes las filas de desempleados crecen día tras día a causa de la crisis económica mundial en Colombia creamos empleo. Lo que está siendo señalado como un verdadero ejemplo por todos los analistas internacionales. En los 26 meses de mi gobierno todos los meses sin excepción mes tras mes ha aumentado el empleo y lo que queremos es que sean empleos dignos y empleos estables. Esta reforma es entonces una reforma para la equidad y para el empleo. Una reforma con la que vamos a salir por fin de esa lista vergonzosa de los países más desiguales del planeta. miren esta gráfica que mide la desigualdad entre los países de América Latina entre más alto el indicador más desigual aquí escogimos las economías más grandes pero están todas nosotros Colombia estamos al lado de Haití entre los países más desiguales de toda la región después de aplicar la reforma esperamos que este lugar vergonzoso lo dejemos a un lado de por vida y pasemos a estar en el promedio de América Latina entre por ejemplo Chile y México. Este sí que es un gran salto en la lucha contra la desigualdad y por eso yo le pido a mi partido al partido de la U y a los partidos que conforman la unidad nacional el partido liberal el partido conservador el partido cambio radical el partido verde que apoyen esta reforma estoy seguro de que el congreso abordará este proyecto con la misma responsabilidad y con el mismo sentido de patria con los que ha apoyado la agenda reformista sin precedentes que hemos logrado en materia de avances sociales de reformas en los últimos dos años con más equidad con más empleo Colombia seguirá avanzando por ese camino tan importante el camino de la prosperidad de una prosperidad que realmente realmente sea para todos buenas noches y no 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 Gracias.